Estamos como todos los días primeros de cada mes para recordarle a Álvaro Uribe el asesinato que cometió en contra de nuestros hijos. Al venir aquí es como un homenaje a nuestros hijos. Seguiremos mes con mes hasta que reciba su casilla Álvaro Uribe. No pierdo la esperanza de algún día ver que pague lo que hiciste con nuestros hijos. Seguiremos informando a la gente para que no se olvide lo que pasó con nuestros hijos. Informarles a las personas que pasan por aquí para que sepan por qué estamos protestando. Aquí para informarles que nuestros hijos fueron asesinados por el presidente de Colombia Álvaro Uribe. Que solo lo que pedimos es justicia para Juan González, Verónica Natalia Velázquez, Torin Ulises, Fernando Franco. Tuve un sueño que le regalo de cumpleaños de mi hija Verónica. Que es mañana, 4 de septiembre, le regalaba el saber que Álvaro Uribe recibía su castigo con 100 años de prisión y se ponía en la cárcel. Por lo que pronto, por lo pronto, es solo un sueño. Pronto pagarás, asesino, asesino. Asesino, 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 asesino.